El tribunal se ha propuesto terminarlo el 15 de febrero, o sea que se arranca mañana a 7, estamos hablando de que serían 7, 8, 9 días. Posiblemente nos tome unos dos que tres más porque me puedo que eso es... es cansado Ernesto. Una felicitación a la Junta Receptora de Voto, así como tú decías, tenemos que valorar que todavía hay gente que va y que se queda ahí, llegan a las 4 de la mañana a montar, dan las 4 de la mañana del día siguiente y no han terminado. Bueno, y pasaron las 4 de la mañana, eran las 7 de la mañana. En la Avenida Olímpica estaban cerrando el escrutinio de diputados acerca de las 9 de la mañana, o sea, estamos hablando que se han echado ahí 30 horas, 35 horas, un reconocimiento, hay que hacer algo especial con ellos porque después se nos van a correr, o sea, vamos a querer tener gente en Junta Receptora de Voto y toda la gente va a decir no. Mira, pero sí que otras veces, por eso yo te pregunté a ti, tú eres un hombre experto en este tema, con una experticia, si antes a las... ¿qué? ¿o será que falló el sistema? No, no, el ejercicio del... La complejidad. El ejercicio del 2021 fue muy bueno, todas, todos tenían sus laptops, todos tenían su impresora, cada una de las 9 mil mesas y todos imprimieron bien y todos mandaron bien. Habían mesas que estaban entregando en la elección pasada, a las 10 de la noche se estaban yendo. Pero va a quedar eso pendiente, no se nos va a olvidar, vea, esperamos que el tribunal de cara a la población con transparencia nos diga después qué es lo que habló, debe de haber algo, esto no puede terminar así, debe de haber algo en la cual haya responsabilidad o consecuencias con lo que pasó, porque vaya, te lo voy a decir así Ernesto, se contrató una empresa para que nos diera resultados preliminares y se le contrató por X cantidad alta de dinero y no lo tuvimos, nos deben de dar una respuesta después.